Estamos de retorno acá a presidir el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y vamos a tomar la lista del caso. Adelante, por favor. Doctora Gloria Corbacho, gerente municipal de Encargará. Señor subprefecto distrital de Miraflores, Julio Manrique Sánchez. En representación del coronel Manuel Roncaya, jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, alférez Flor Juro Guamán. Comandante Wilson Villalobos Olorte. Comandante Antonio Ofreo de la Madre Aliaga. Comandante Carlos Arroyo Abarca. Comandante Walter Chávez Jorge Chávez Ocaña. En representación del jefe del escuadrón de emergencia, mayor Julio Sánchez Sánchez. En representación del señor Antonio Teniente José Luis Ceballos Domínguez. Teniente Virallero Ernesto Espinosa Belaunde. Doctor Humberto Ruiz Peralta. Doctor Julio Mosés Almeida Quintana. Doctor Enrique Gutiérrez Llosa. En representación de la directora de la UGEL número siete, señor Fritz González Torres Pozo. Señora Sara Santillán Tafuro. Señor Carlos Contreras Ríos. Hay córum, señor alcalde. Muy bien, con el córum reglamentario damos por instalada la sesión, la número trescientos setenta, desde que iniciamos nuestro primer periodo del año dos mil once. Y esta es la número treinta y siete de lo que va el año. En ese sentido, siempre me agradecimiento por la persistencia y por estar siempre dedicados al CODISEC. Yo he venido explicando en los últimos tiempos que el CODISEC es la base de muchas de las cosas buenas que se han construido en la Municipalidad de Miraflores y que también va a ser parte de lo que vamos a llevar a Lima Metropolitana para lo que es el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Muy bien, vamos a pedirle a nuestro secretario técnico, al coronel Augusto B. García, que nos dé el informe semanal. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Como todos los lunes a las cuatro de la tarde en el Consejío de la Municipalidad de Miraflores, se llevó a cabo la reunión con el Ministerio Público y los comisarios de distrito de Miraflores, San Antonio y el jefe de la Divinque, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención de procesos y de distribución de información, todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Asimismo, el día jueves a las cinco de la tarde, se llevó a cabo en la Sala de Crisis y la Gerencia de Seguridad Ciudadana la reunión operativa con participación de los comisarios de Miraflores, San Antonio, jefe de la Divinque, escuadrón de emergencia, su gerente Serenago, los jefes de área y el coordinador de operaciones de la Central Aguerta Miraflores. Durante la reunión se realizó la evaluación semanal del acionar operativo, así como la planificación y programación de nuevas estrategias. Por último, quiero informar al comité que se ha recibido por vía de redes sociales un mensaje de la señora Gaby Ordenville que dice a la letra lo siguiente Estacioné mi carro en el despacho parroquial Carmelitas y por sacar algo rápido de mi maletera no cerré bien la puerta del piloto. Habrá transcurrido como una hora y los agentes de Serenago me buscaron desde el velatorio hasta todos los salones parroquiales hasta que me encontraron y avisaron del incidente. Efectivamente, todo está conforme, cerré mi carro, felicito al agente motorizado de Miraflores Jimmy Castro Chuica por esta buena acción que ha sido mi ángel de la guardia ese día. Firmado la señora Gaby Ordenville. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario sobre lo informado? Si no tenemos comentarios, solamente resaltar este último hecho que ha sido mencionado, que por hacer bien el trabajo los vecinos valoran cómo se ha desarrollado el mismo. Entonces, parece mentira, pero a veces las cosas simples son las cosas que nos van dando la distinción como ciudad, como institución, como Serenago, como policía, como bomberos, como en fin, todos los que estamos sentados en esta mesa. Entonces, eso siempre tiene que servirnos a todos los que estamos acá como un norte de lo que tenemos que seguir haciendo. Hacer las cosas ordinarias, extraordinariamente bien hechas. Ahí está la diferencia. Acá no hay magia, aquí no hay cosas que vamos a sacar por debajo de la mesa o de la chistera del mago, no. No, acá hay que hacer las cosas bien, las cosas ordinarias, extraordinariamente bien hechas, nada más. Muy bien, vamos a darle el uso de la palabra al señor comandante, comisario de la Comisaría de Miraflores, para que pueda exponernos su trabajo semanal. Señoras y señores, vamos a dar la exposición del trabajo realizado durante la semana de la Comisaría de Miraflores. Se ha continuado con los operativos de alta gama, hemos realizado dos operativos de alta gama, si mismo de motolineales, identificación de personas, dos operativos, de alcoholemia, viernes y sábado, también dos operativos. Hemos tenido detenidos, un detenido por robo agravado, dos detenidos por violencia familiar, un requisitoriado por estafa. Esas son las actividades que se han realizado. Asimismo, en lo que es la oficina de participación ciudadana, hemos tenido las rondas mixtas con la junta de vecinales, reunión de información con junta de vecinales, reunión de brigadas de autoprotección escolar, y asimismo las actividades que tenemos programadas todas las semanas con las instituciones educativas, cuanto a la capacitación con lo que es la policía escolar. Asimismo, se mantiene el patrullaje en coordinación con Serenado de la Municipalidad de Lima, tal es así que se sigue trabajando en las horas que siempre teníamos como hora de incidencia en lo que es los ilícitos en agravio de turistas que llegaban o salían de la ciudad de Lima, manteniéndolo hasta el momento en ese horario sin ningún tipo de incidencia. Se viene también realizando el patrullaje en las zonas identificadas de incidencia delictiva o de posibles ilícitos, como esas son zonas comerciales, de comercio, a través del patrullaje motorizado, en el cual hemos asignado, seguimos manteniendo un oficial de patrullaje permanente durante las 24 horas del día a cargo de lo que son los patrulleros y las motocicletas que trabajan uno por uno. Eso sería todo en Trinacar. Bien, muchas gracias, comandante de Dialogos. Escuché que usted estaba haciendo ya patrullaje integrado con la Municipalidad de Lima, pero es con la Municipalidad de Miraflores, todavía no estamos en Lima. Está bien, está bien, gracias, gracias por eso, pues de alguna manera se está proyectando enero. Quería hacer una pregunta. En los días pasados he visto en los medios una noticia de un caso de una turista que habría sido violentada por una persona, digamos, que la describen como un tanto violenta, y que se estaba viendo este tema en Miraflores. Hago la pregunta porque de lo que he podido indagar, este caso sucedió fuera de la jurisdicción de Miraflores, pero lo reputan o lo imputan como si fuese hecho acá. ¿Quién nos puede decir al respecto? El hecho se situó el día de las elecciones. En la jurisdicción de la Comisaría de Barranco fue intervenido, primeramente, tengo conocimiento por personal de UCE, de la Policía y Cerenazgo. Lo constituyen a la comisaría y lo ponen a disposición directamente de la Oficina de Turismo, porque como era una turista extranjera, entonces, por la función especializada, le correspondió a la Oficina de Turismo realizar la investigación. No tuvimos ninguna participación, en ese caso, la comisaría, pero ¿qué pasa? Que la Oficina de Turismo está dentro de las instalaciones del complejo, donde funciona también la comisaría de Miraflores. Y bueno, la prensa lo direccionaba que había sido ahí en la comisaría, pero la investigación netamente lo ha hecho la Policía de Turismo. Más allá de los otros detalles, ya no he podido vertir solamente lo que escuché por prensa, pero ellos son los que llevaron la investigación. Muy bien. No sé si tenemos algo en turismo que se pueda informar sobre el tema. Buenos días, señor Alcovisex, señor alcalde. Bueno, acotando nada más a lo que acaba de informar el comisario de Miraflores, efectivamente la prensa relacionó como si se tratara de un caso que hubiera sucedido en la jurisdicción del distrito de Miraflores. Efectivamente, el módulo de investigaciones de la Policía de Turismo queda en las instalaciones de la comisaría de Miraflores. Y todas las diligencias han efectuado nuestro personal. El agresor, el presunto agresor fue puesto a disposición de la fiscalía, en la novena fiscalía de Lima, en calidad de detenido. Se hicieron todas las diligencias y obviamente que llamó la atención de la prensa, ¿no? Porque por el hecho en sí, ya que se trataba en agravio de una turista de nacionalidad alemana. Eso es todo lo que le puedo aportar al señor alcalde. Bien, ¿el hecho se concretó o fue una suerte de tentativa? Tentativa, señor alcalde. O sea, el presunto agresor intentó ultrajarla, según versión de la agraviada. Fue auxiliada por serenazgo de barranco y personas también que transitaban por el lugar. Fue un descampado en barranco, en el malecón, en la bajada para la playa. Hay un lugar donde le llaman las torres, o los postes, perdón. Al ser auxiliada, el sujeto se dio a la fuga, no concretó el hecho y fue capturado por personal policial de salvataje, de la asimilatividad de comandancia, de salvataje de la policía. Bien, muchas gracias, comandante. Gracias por su explicación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún tema que se quiera profundizar de lo mencionado? No teniendo más temas, entonces vamos a pasar a lo que es el informe semanal de la comisaría de San Antonio. Adelante, por favor. Buenos días, señor alcalde, Jorge Muñoz, señor miembro del CODICEJ, vengo a representación del señor mayor Amado Caballero, ha tenido un problema, no ha podido venir. Puedo informarles que en esta semana hemos tenido cuatro operativos, hemos tenido trescientas, ¿pueden poner su micro un poquito más cerca? Ahí está, ahí está, ahí está bien. Ahí está bien. Hemos tenido cuatro operativos, trescientas veintisiete personas intervenidas, noventa y cuatro vehículos intervenidos, hemos tenido dos detenidos, tenemos tres aprietas, por infracción a reglamento de tránsito, los detenidos es, hay un detenido que ha sido por un ciudadano colaco y yo, yo sé, por Fosky, por violación de domicilio. Después el otro detenido ha sido un tendero. Igualmente, en la jurisdicción de San Antonio seguimos con el patrullaje integrado, las diversas arterias del distrito. Bueno, pues, hemos abajado el índice de los delitos contra de los, de raqueteo. Eso es todo, señor Alcalde. Una pregunta para ambas comisarías. ¿Cómo se ha comportado, digamos, la situación o cómo se ha dado la situación en la última semana? ¿Coinciden en que hay un menor nivel de incidencias o es un tema que por ahí hay algo que no no se ha visto y que sí se ha... Sí, se ha dado menos incidencia, efectivamente, en la última semana. Podemos decir que han sido un par de semanas o una semana tranquila, entre todo. Lo mismo San Antonio. Sí, sí. Correcto. Y los otros oficiales que están acá, digamos, no han tenido tampoco alguna situación que reportaron. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a dar el uso de la palabra al jefe de la de PINCRI, al comandante de la Madrid. Adelante, por favor. Señor alcalde, tengo usted un buen día. Integrante del Comité de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días. Durante esta semana, la última semana, ha habido investigaciones respecto a dos detenidos. Uno de ellos es la referida a la Baja Balta, donde personal de Serenado ha intervenido luego de las investigaciones pertinentes, se ha establecido la responsabilidad del intervenido y fue puesto en calidad detenido a la fiscalía correspondiente por hurto agravado, toda vez de que los agraviados lo han reconocido plenamente para efectos de la formulación del documento correspondiente. asimismo, ha habido una intervención en la zona de 28 de julio con con pasión a la república por tocamientos indebidos, en la cual una persona de 33 años agarró los glúteos a una fémina de 19, luego del reconocimiento y las dirigidas pertinentes también ha sido puesta por disposición de la fiscalía en calidad detenida. Se continúa pues con las investigaciones provenientes del Ministerio Público y las denuncias que vienen que asientan a las personas y una de ellas es la que sucedió ayer el robo de un de un vehículo en la interrupción de General Córdoba con Toledo Pacheco a la cual se han llevado equipos de cómputo se está haciendo el rastreo del GPS para el efecto de pedir las cámaras de seguridad por donde se ha desplazado ese vehículo. Se está continuando con las investigaciones y la sección de inteligencia a fin de dar con los presuntos autores de los ilícitos que se cometen en la jurisdicción. Eso sería todo señor Eto'o. Bien, ahí tengo algunas preguntas que quiero hacer. Usted escribió un caso de la bajada de Valta ¿qué sucedió? Tres ciudadanos venezolanos aparentemente venezolanos al que se ha capturado el venezolano definitivamente han ingresado al local y han bajo amenaza han sustraído celulares en eso fue advertido por personal de Serenazgo fue perseguido y posteriormente capturado posteriormente fueron puestos a disposición de la dependencia policial a mi cargo. O sea, esto es un robo a una institución que vendía teléfonos celulares por parte de estos señores que usted menciona. Efectivamente, es un lugar donde expendían celulares y también realizaban fotocopias y todo ello. Correcto. Y la nacionalidad es venezolana. ¿Los tres eran venezolanos? El detenido lamentablemente lamentablemente la persona pese a las interatorias que se ha hecho no la ha asumido solo pero según la versión de los agraviados han sido tres personas y aparentemente son todos venezolanos. El detenido sí ha sido venezolano está demostrado. Ok, ese es uno de los temas y el otro de los temas que usted ha mencionado está referido a un robo a un vehículo que le han robado la computadora del vehículo. No, no, no. Ha sido ha habido un hurto de computadora. Ese vehículo está atralando computadoras provenientes de Callao y ha sido interceptado el vehículo a la altura de los jirones de la Jirón Córdoba con el territorio Pachacán y ha sido ahí donde se llevó el vehículo no solamente ese vehículo que está transportando los vehículos también el vehículo de seguridad que está entonces los han conducido por diferentes puntos de la ciudad y posteriormente han hecho la denuncia pertinente en la dependencia de la policía. Correcto. O sea, ha sido una interceptación de un vehículo que traía computadoras que estaba cruzando por el distrito y se llevan el vehículo con las computadoras más el vehículo de seguridad. Efectivamente. ¿Y ha habido uso de armas en algún momento? Aparentemente no ha habido uso de armas simplemente han bajado por el número de efectivos de personas que estaban han sido sorprendidos tanto los conductores de seguridad como el conductor del vehículo que está transportando las computadoras. ¿Y eso sucedió cuándo? El día ayer. ¿Ayer? ¿Y a qué hora? A las 12 del día aproximadamente. O sea, a mediodía. Increíble, ¿no? Bueno, hay que ponerle más fuerza y que esto sirva también como parte de algo que tenemos que prever. Yo sé que es difícil poder hacer una prevención en ese sentido porque los vehículos van a circular por todo el distrito o pasan por el distrito pero en todo caso estar más atentos a ver qué cosas se puede ver de las cámaras por dónde han discurrido, dónde se han ido. Hay que poner todo a disposición de la policía para que puedan investigar estos temas. De otro lado, las cámaras están 100% operativas. ¿Cómo está la situación? Aprovechamos que está el señor Castillo por acá. ¿Cómo se encuentran? Buenos días. Las 304. Muy bien. Muchas gracias. Hacía la pregunta también porque en los últimos tiempos hay gente que estuvo muy, pero muy en la línea de desacreditar lo que se había hecho aquí en el distrito y decían que las cámaras no funcionaban, que habían pedido información y que no había información, en fin, cosas por el estilo. Y como quiera que, ustedes saben, yo estaba de licencia, la verdad que no había hecho la consulta en ese sentido. pero sí es importante tener las operativas y sobre todo de cara a poder custodiar la ciudad para estos hechos como los que se mencionan. Y además viene una época de transferencia también de información a las próximas autoridades, hay que entregarle toda la información en ese sentido. Muy bien. ¿Alguna pregunta de algún miembro del comité con relación a las cosas informadas? ¿Algún otro informe? No sé si la compañía de bomberos 28 tiene algo que poder expresar. Le damos el uso de la palabra al señor comandante. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Fuera de lo regular, que básicamente son las emergencias que manejamos en las semanas, ha habido un caso el día de ayer que sí me gustaría comentar con ustedes. Nosotros siempre partimos de atender de buena fe las emergencias que nos reportan. En este caso, el día de ayer, la central nos envió a una emergencia donde una señora informó que se estaba incendiando su cocina. Entonces, nosotros procedimos a asistir. Cuando llegamos, estaba una persona de serenazgo con la dueña de la casa indicando que se había cerrado la puerta. Cuando ella salió para informar por precaución se había cerrado la puerta. Entonces, nosotros procedimos a romper la puerta para poder entrar y resulta que esta ciudad dueña no era la dueña. Era una inclina que había sido desalojada y que quería volver a meterse a la casa. Entonces, cuando nosotros detectamos eso, notificamos a la policía. Bueno, la policía llegó y se hizo cargo en la emergencia. Básicamente, no hubo una emergencia a nivel de incendios, sino se trató de un intento un poco inteligente de cómo reingresar a la casa. finalmente se dejó en la presencia de Nazo y de la policía a esta persona para que tome las acciones del caso y nosotros nos procedimos a retirar. Pero de todas maneras quería comentarlo para que estén atentos a hechos similares que puedan producirse. Agradecemos por la información del comandante Espinosa sobre las cosas que pueden estar sucediendo, sobre todo este intento como se ha dicho burdo de poder ingresar a una casa de nuevo. Cuando se habla de que la central fue la que dio la instrucción de llegar a este sitio ¿nos referimos a la central de alerta Miraflores o a la central de los bomberos? No, fue la central de bomberos. La señora llamó a la central de bomberos e informó incendio en mi cocina y se confirmó el teléfono de la que hizo la llamada y se procedió a atenderla. Es natural cuando se recibe esa información tener que actuar, ¿no? Uno no le va a pedir el título de propiedad antes de actuar si es una emergencia pero en buena hora que se haya detectado esta situación y que se haya puesto a disposición de la policía en este caso. Hay que ser siempre cuidadosos, ¿no? Una pregunta, ¿cómo van los, el tema de los drones? ¿Ya los están utilizando? Sí, bueno, como todos aquí en Coisex saben, la municipalidad hizo una valiosa gestión y nos ha entregado todo un sistema de drones para poder equipar una unidad que en este momento ya está en rehabilitación. Los primeros días de noviembre ya lista. Ya los hemos utilizado en dos oportunidades, en forma, digamos, no con el camión, digamos, ad hoc, pero los hemos llevado en una unidad auxiliar. Los hemos desarrollado en una fuga de cloro que hubo en el Club Suizo hace dos semanas, un sábado, y nos permitió hacer dos maniobras importantes y los quiero comentar brevemente para no aburrirlos con los detalles, pero el Club Suizo, al tener cierta extensión considerable y pudimos ubicar desde el aire el punto de la fuga y nos dio nociones, tomando en cuenta la, el movimiento de una bandera de hacia dónde iba el viento y el viento se lleva el rastro de cloro, ¿ok? Nos permitió identificar cuáles sean las áreas de influencia desde arriba, viéndolo desde arriba y poder evacuar todas esas áreas del club para que salvaguardar la, ¿no?, la integridad física de las personas que no deberían inhalar esas sustancias, por ejemplo, ¿no? Y monitorear también al equipo de respuesta que se acercó hacia la zona de contaminación y hacia la cual no teníamos un registro visual y poder cuidar, digamos, que no tuvieran ningún tipo de accidente ni impase estas personas mientras que los veíamos trabajar y ir monitoreando que ningún civil entre tampoco a esa área de influencia, ¿no? Básicamente identificamos a dos niños que se habían colado entre los matorrales probablemente sin percatarse de esa emergencia y pudimos interceptarlos a tiempo y sacarlos de la escena. Y el segundo ha sido un incendio que hubo un restaurante en Enrique Palacios con dos de mayo básicamente donde también nos ayudó a identificar cuál es el mejor punto de ubicación de las máquinas para poder atacar el incendio desde ese flanco y no perder tiempo de cuadrarnos y subir al tercer piso donde era el incendio y empezar a ver cómo nos ubicamos. Desde que antes que llegara la máquina porque eso se trasladó a un auxiliar ya cuando llegó la máquina teníamos la ubicación en la instalación de los puntos. Entonces, por otro lado estamos requiriendo a la central de bomberos que nos habilite un presupuesto para capacitar a 10 pilotos en drones porque para tripular no tripular pero para manejar estas unidades se requiere una licencia como un brevete también. ¿De acuerdo? Entonces estamos tramitando no es muy fácil pero estamos tramitando digamos ya tenemos dos pilotos pero necesitamos una mayor cantidad para poder tener mayor facilidad de uso ¿no? Entonces estamos en ese trámite también. Muy bien. Una pregunta antes de pasar a hacer una expresión sobre el tema mencionado. El cloro este que fue materia de esta intervención o la razón por la que ustedes intervinieron ¿de dónde salió? ¿de dónde provenía? ¿para qué se usaba? No entiendo muy bien eso. En los clubes que realmente tienen piscinas el cloro es uno de los materiales que se utiliza para desinfectar y mantener la neutralidad en los pH en el agua en las piscinas básicamente ¿no? Básicamente un elemento que mata gérmenes y mantiene esterilizada la piscina el doctor me podrá corregir si me equivoco y entonces tenían un cilindro de cloro líquido que es altamente tóxico ¿no? si uno respira ese gas y tienen peligro de muerte con mucha seguridad depende de la cantidad que lo respires el cilindro presentaba una fuga por ya un deterioro por la antigüedad del envase ¿no? básicamente le voy a pasar algunas imágenes de cómo se manejó la emergencia y bueno hago de todas maneras el comentario nos llamó mucho la atención entre el tipo de procedimiento que nosotros como bomberos utilizamos para tener esta emergencia me respiro al equipamiento que en las imágenes los voy a mostrar ustedes lo van a poder ver y esperamos casi tres horas a que llegara el proveedor de esta empresa y llegó con una máscara de pintor ¿no? y con unos guantes de carpintero que no tienen nada que ver con los estándares que se requieren para este manejo al nivel de contaminación de este material ¿no? nosotros felizmente no lo dejamos entrar y terminamos nosotros el trabajo y ya le dejamos el envase simplemente sellado para que se los puedan trasladar ¿no? pero conversamos con el club de todas maneras para que revise el nivel profesional de los proveedores que manejan para ese tipo de productos ¿no? claro eso es muy importante ¿no? y de hecho de este diálogo de esta conversación está saliendo una consecuencia que es que Defensa Civil va a hacer una inspección a la zona yo le he visto a la arquitecta Sara Santillán tomando nota muy rápido tenemos que actuar para chequear esto y chequear también si hay alguna otra algún otro lugar del distrito hay algunos otros clubes también hay que ver en los otros clubes cómo están ellos procediendo que nos sirve esta experiencia como una enseñanza para poder chequear los otros los otros lugares se me ocurre por ejemplo tenemos aquí el club Terrazas se me ocurre el club social no sé si la misma academia de natación Ismael Merino que tiene una piscina el Juan Alarco tiene también la Alameda tiene otra piscina o sea fíjense cómo vamos viendo así rápidamente de una conversación de una información que se nos da que hay algunos lugares donde el manejo no es muy profesional y eso puede generar o de hecho genera algunas situaciones como las descritas entonces hay que tomar reacción para que estemos atentos tenemos un compromiso de que estas cosas no sucedan en el distrito que no vayan a haber estos impactos negativos en el distrito muy bien tenía otra cosa que quería comentar pero la verdad que ya se me fue con lo que estoy pensando en lo de defensa civil tenía que ver con los drones si me acuerdo lo vuelvo a preguntar si no el incendio también lo atacaron fue atacado correctamente si me acuerdo regreso a la pregunta con el comandante espinoza muy bien alguna otra intervención en mesa alguien que quiera mencionar algo si el señor Torres está pidiendo la palabra aló señor alcalde integrante de codice muy buenos días en primer lugar creo este no se puede dejar de lado este espacio para felicitar al señor Jorge Muñoz alcalde de Miraflores pero ahora ya creo va a asumir un nuevo reto en la municipalidad para quien mis votos y nuestro saludo yo pediría que el codicef reconozca esa labor que hace aquí como líder en el tema de la gestión de la seguridad ciudadana en el distrito creo que para la UGEL 7 ha sido una bonita experiencia participar en este espacio público que creo que una de las buenas prácticas que ha liderado y creo que todos hemos sido testigos es que la mancomunidad si funciona señor alcalde la mancomunidad no solamente municipal en términos de ley sino la mancomunidad en términos de buena práctica y creo en ese marco la UGEL 7 también viene copiándose sus buenas prácticas de usted y creo que en ese sentido la buena práctica de la mancomunidad según le consta al señor Contreras es que gracias a Dios bajo la voluntad de usted y el equipo que lo acompaña en el tema educativo vamos a tener a puertas próximamente ese proyecto educativo local que va a servir para educar a ciudadanos que requiere esta esta urbe que es Miraflores en ese marco creo que es importante que esta buena práctica de codiceo continúe fortaleciéndose por el bien de la ciudad y por el bien de los ciudadanos por eso me permite a título personal felicitar al señor alcalde en su nueva gestión y que de hecho que va a ayudar a que la ciudad de Lima también mejore en ese terreno por lo demás nosotros estamos preparados para el sismo de hoy día que hay un simulacro a las 10 de la mañana en la tarde y a las 8 de la noche la vez pasada creo comentábamos estamos preparados y luego también nosotros en ese marco de buena práctica agradecemos a la policía nacional en la constitución de las brigadas de autoprotección escolar que se llama los VAPES gracias señores comisarios por este trabajo que vienen haciendo y también a defensa civil porque queremos escuelas seguras y también escuelas saludables muy bien muchas gracias ahí siempre tenemos y lo he dicho que pensar en que lo que fortalece las instituciones son las alianzas ¿no? si ustedes revisan y lo he dicho más de una vez las los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas hay un objetivo que es el número 17 y el objetivo número 17 habla de las alianzas es decir esto que hacemos acá lo que nosotros trabajamos todos los viernes y durante la semana en conjunción con todas las fuerzas vivas de la ciudad es una alianza para ser más eficientes en nuestro trabajo de seguridad en los últimos tiempos yo he mencionado también con muchísima fuerza y ahínco de que lo que se puede hacer desde una municipalidad en seguridad ciudadana es muy importante siempre teniendo en cuenta que la municipalidad no es ni el Ministerio del Interior ni ninguna de las comisarías sino que al contrario utiliza las fortalezas de la Policía Nacional sus comisarías sus dependencias el propio Ministerio pero también utiliza la fuerza de la sociedad civil en cada institución que está sentada en esta mesa ¿por qué? porque en conjunto podemos hacer las cosas mejor solos no se pueden hacer las cosas y además desde una perspectiva municipal lo que toca pero con muchísima fuerza es hacer prevención ¿no es cierto? la prevención es lo que es parte de la municipalidad por supuesto que tenemos que coordinar algunas cosas que van un poquito más allá de la prevención cuando se tiene que reaccionar y cuando se reacciona hay que hacer un análisis de por qué ha pasado eso cómo han sucedido las cosas por eso la importancia de la investigación criminal y por eso la importancia de que cada una de las comisarías también tenga estadística que se comparte esta estadística con la fiscalía con la propia municipalidad y que tengamos las estadísticas integradas que tanto hemos utilizado que dicho sepas deberíamos preparar estadísticas integradas para poderlas revisar para la próxima semana de ser el caso o la subsiguiente si es que no llegamos a esa fecha no sé si hay alguien que si señor Carrera está pidiendo el uso de la palabra adelante por favor señor alcalde señores miembros del comité buenos días señor alcalde como dijo el director del UGEL se adelantó yo como representante de los vecinos de Miraflores y siempre fiel a lo que dije en primer momento en nombre de este comité y en nombre de los vecinos miraflorinos nos sentimos muy orgullosos que usted haya ganado y le expresamos nuestro abrazo fraterno y nuestra alegría por este triunfo es un triunfo que un miraflorino que todos sabemos comenzó de abajo ha llegado al éxito y también a su vez yo veía su campaña veía el comité y dije un hombre con compromiso un hombre que nos enseñó llega llegó y ahí está la fortaleza el compromiso las ganas de hacerlo me siento muy orgulloso como miraflorino que un miraflorino vaya y de la calidad un abogado que sabe conciliar que las cosas las toma con calma nos deja un miraflores en primer lugar en un liderazgo del serenazgo con todos los requisitos y que seguro desde Lima también usted nos enviará para seguir creciendo y seguir porque no puede dejar su distrito usted va a Lima y seguir creciendo realmente inclusive a mi par de la comisaría el que habla siempre nos sentimos muy fortalecidos que usted vaya como representante un día lo dije en mi Facebook y muchos vecinos dieron like me enorgulleció cuando dije salvemos Lima va con toda la fortaleza tiene muchos compromisos y enhorabuena para lo cual yo le pido a mis compañeros acá del comité dar un fuerte aplauso un fuerte aplauso a nuestro nuestro virtual alcalde de Lima y a nuestro alcalde de Miraflores por lo que nos enseñó y por lo que va a demostrar en Lima muchas gracias señor alcalde muchas gracias muy agradecido de verdad que es un tema que tiene mejor dicho es un compromiso que uno tiene con la ciudadanía y gracias a Dios se ha reconocido que ese compromiso puede continuar en Lima metropolitana lo tomamos con mucha humildad con mucha alegría también por cierto pero sabiendo que tenemos mucho por hacer muchísimo por hacer si ustedes ven hoy día en los diarios van a encontrar algunas de las situaciones reales de lo que es Lima metropolitana solamente en algunos arbitrajes que se han perdido por el mal manejo de lo que es la concesión del metropolitano la municipalidad metropolitana de Lima debe 444 millones de soles entonces este no es un tema donde vamos a entrar nosotros con mucha facilidad más bien quien venga acá o quien viene acá va a encontrar nuestra línea saneada y que las cosas caminan bien lamentablemente en Lima vamos a tener algunas dificultades con las que vamos a tener que comenzar desde el principio a luchar pero se nos ha elegido hay un compromiso ciudadano vamos a asumirlo bien y vamos a sacar adelante la ciudad comenzamos con un handicap como dicen algunos o sea con esa diferencia que hay que revertirla nos ha tocado pasarlo acá a otro nivel hemos enderezado las cosas también pero para eso también está el concurso de los ciudadanos y de todas las personas para poder ayudar y poder trabajar bien en Lima Metropolitana sin duda que asumimos un rol y una responsabilidad que es no solo con Miraflores sino con todos los otros distritos de la Gran Lima y vamos en ese compromiso ciudadano a trabajar bien como corresponde ¿no? muy bien algún otro comentario en mesa tenemos alguna situación adicional nosotros tenemos a los jefes de área a ver los jefes de área por favor están por acá tienen sus cosas preparadas ¿quién no quiere hablar? quiero saber avíseme ¿los tres quieren hablar? adelante entonces pero breves puntuales precisos por favor tenemos también como invitado al comandante Guillén que está acá que ha sido parte de la jurisdicción de sobre todo de San Antonio ha trabajado mucho tiempo en San Antonio está trayendo algunos proyectos y algunas ideas que le voy a encargar comandante que las pueda después compatibilizar con el coronel Vega para ver cómo se puede esto poner a disposición de la de la municipalidad ¿de acuerdo? adelante por favor buenos días señor alcalde integrantes del COISEC y vecinos que nos siguen por MiraTV en el análisis diario de las noticias que los medios de comunicación nos ofrecen hace que pongamos especial énfasis en el trabajo referente a la prevención de la violencia familiar prevención del delito la atención y protección a víctimas del delito de violencia contra la mujer y acoso callejero así como también educación y prevención con las instituciones educativas en materia de seguridad y educación vial esto lo venimos haciendo venimos desarrollando actividades y como usted bien ha dicho señor alcalde no lo hacemos solo siempre buscamos el apoyo y coordinación con la policía nacional y también nos ayuda mucho en estos casos la gerencia de desarrollo humano para poder llegar a los vecinos con charlas educativas que ayudan mucho al desarrollo de su trabajo asimismo también estamos continuando con los operativos diarios e inopinados en horarios inopinados en los acantilados para dejar siempre libre la zona de indigentes y otras personas de mal vivir que se dedican a veces al consumo de sustancias tóxicas y alivar licor también buscando en todo momento el control con el apoyo vecinal en los centros comerciales en los locales comerciales estamos verificando en todo momento la operatividad y buen funcionamiento y conocimiento del uso del POS en los lugares comerciales también recalcando el trabajo en coordinación estamos esto es un trabajo que los tres jefes de área estamos realizando en coordinación con el escuadrón motorizado de los halcones pues que cada uno ha puesto de manifiesto los lugares donde se requiere mayor control mayor vigilancia mayor supervisión y en forma conjunta con nuestros motorizados estamos patrullando los diferentes puntos del distrito con integrantes del escuadrón motorizado de los halcones la presencia de materiales de construcción y maquinaria que se está observando en la construcción de los puentes Junín y Leóncio Prado ha dado lugar a que este sitio sea incómodo para el trayecto peatonal de las personas que transitan por el lugar y nuevamente apoyado en las acciones de coordinación hemos coordinado con la subgerencia de serenazgo de la municipalidad de Surquillo y con ellos hemos establecido un patrullaje integrado a pie en los puentes Junín y Leóncio Prado para darle así mayor tranquilidad a los peatones que circulan por esa zona pero estamos haciendo aparte también en esos lugares un trabajo especial en los edificios visitándolos conversando con los conserjes y tratando de llegar a los presidentes de las asociaciones de propietarios brindándoles la información e indicándoles de que podemos reunirlos a los vecinos que viven en los edificios para darle las charlas que las hemos denominado charlas 360 grados donde vamos acompañados por personas del cuerpo de bomberos de defensa civil de fiscalización de la policía nacional para así poder absorber cualquier inquietud que puedan tener ellos respecto a nuestro trabajo en el apoyo que podemos brindarles en el servicio que le podemos brindar y también que sepan que cada quien tiene una función específica que lógicamente la coordinamos nos apoyamos pero debemos también dirigirnos específicamente al tipo de problema que pueda quejarlos luego hemos evitado hemos evitado robos en la calle Tacna al detectar un vehículo con la luna posterior izquierda baja esto sería la cuadra uno de la calle Tacna también en la cuadra nueve de la calle Piura un vehículo con la luna delantera baja y si fue como si fuera poco también hemos encontrado rejas de una puerta principal abierta esto ha sido en la calle domingo Orué cuadra tres continuando con el recojo de parantes en la vía pública hemos detectado veinte parantes esta semana con lo cual sumamos noventa y tres parantes en lo que va del mes la orientación supervisión y recomendaciones a los vigilantes de las construcciones también continúa como todas las semanas en esta oportunidad hemos visitado diecinueve obras de construcción en horas de la noche también en el frontis del inmueble ubicado en la calle Chacaltana 412 el llavero completo del propietario arrojado tirado en el piso listo para que puedan utilizarlo en contra de su patrimonio quedaron completamente agradecidos también en el parque Isar Rabin otro manojo de llaves encontrado en esta oportunidad estaba en ese manojo las llaves de contacto de su vehículo BMB de la propietaria y terminamos indicando de que se apoyó a una persona de la tercera edad que parecía algunos problemas mentales se condujo a la comisaría de Miraflores y hasta la llegada de sus familiares que quedaron agradecidos por el servicio que se les brindó eso es todo señor alcalde muy bien muchas gracias alguna pregunta con relación a lo expuesto donde vemos que hay ganas de que los ladrones entren limpiamente a cometer sus ilícitos alguna pregunta ninguna entonces liberamos al jefe de área número uno vamos con el área número dos muchas gracias señor Pinzas adelante señor Ballenas buenos días señor alcalde representante del codicet vecinos que nos siguen por miras de vent el área dos en la presente semana ha tenido las siguientes actividades ronda y de patrullaje en la avenida Pardo este servicio de patrullaje se cobra de la primera cuadra hasta la cuadra diez de Pardo personales intervinientes dos tácticos un seguat dos dos de movilidad urbana un patrullero de la comisaría en el Olo finalidad y objetivo de este servicio es darle la tranquilidad y seguridad a los visitantes vecinos y turistas que transitan por esta gran avenida en vista que se encuentran ahí centros comerciales bancos casas de cambio así mismo en caso de encontrar personas que sigan a la venta ambulatoria coordinamos con fiscalía con fiscalización para orientar al retiro de estas personas servicio de verificación de cajeros automáticos en la presente semana hemos verificado cajeros automáticos de diferentes bancos hemos revisado los mismos con la finalidad de ver si hay objetos adheridos a los mismos encontrando a todos sin novedad en caso encontráramos novedades nos comunicamos con personas de la policía águilas negras así como de la comisaría encargo del comité parantes esta semana hemos derivado 15 parantes derivados al depósito catelino miranda en barranco en el presente mes tenemos 33 parantes visita a los hoteles este mes continuamos con la visita a los hoteles con la finalidad de orientar a los conserjes así como al personal de seguridad y al buen uso y manejo del POS que también tengan sus cámaras de biovigilancia se encuentren en cooperativas así mismo también le recalcamos que hemos dejado un directorio con los mismos teléfonos de la comisaría como el central Aleta Miraflores para que nos llamen recalcamos que en la salida de sus huéspedes y llegadas nos llamen con la finalidad de darle la seguridad y protección y evitar ilícitos servicios de proximidad a la comunidad cambistas esta semana hemos visitado a 35 cambistas con la habilidad de verificar que los alecos sean del portador así mismo que sus pulsadores de emergencias estén en operativo realizando ensayos con la central de Aleta Miraflores así mismo le recalcamos de que no se alejen de las zonas de su área de responsabilidad con la finalidad de ser víctimas de ilícitos basta de engaños hemos visitado el parque Raimón de Mitón Porras a 31 personas entre madre de familia y empleada del hogar con la finalidad de orientar a que no sean víctimas de extorsiones y también de estimaciones por vía telefónica le hemos dejado un tríctico que es con la habilidad de evitar las extorsiones agradeciendo por la comunicación capturas esta semana la central siendo las 12 de la noche la central detecta dos personas sospechosas comunica a los serenos se ponen en actividad se pone el plan cerco son ubicados en la cuadra 6 del arco y son retenidos lo mismo que habían roto las cadenas de seguridad con una cizalla se pidió el apoyo policial una vez la policía fue con conducidos tanto los detenidos la bicicleta y la cizalla puesta a disposición con el respectivo parte instrucción esta semana hemos dado instrucción al personal hemos incidido en la incidencia de la semana corrigiendo y poniendo nuevas estrategias así mismo le deseamos el estricto cumplimiento de los derechos humanos en las intervenciones que sean proactivos el buen trato al vecino al ciudadano al turista como también felicitamos sus buenas acciones y eso es todo señor alcalde muy bien muchas gracias un tema que es recurrente y que tenemos siempre que recordar aun cuando lo tienen muy claro ese recojo de los parantes de las calles esto es para las tres áreas en los últimos días he visto que han proliferado un poquito más de parantes no hay que bajar la guardia en ese sentido y además no hay que bajar la guardia obviamente también en los temas de supervisión en las tres áreas a veces estoy viendo que llegan algunas personas a hacer cosas que si en cierto le corresponde más a fiscalización es decir vendedores ambulantes o gente que esté en las calles tratando de colocar algo que no es autorizado en las calles yo les pediría que los tres jefes de área instruyan a sus respectivos a sus respectivos serenos que cuando vean esto comuniquen rápidamente para un accionar también de la misma forma y no se olviden que el recojo de los parantes es un asunto que ustedes tienen que hacerlo en automático apenas se ve un parante en la calle o algo que no está bien puesto hay que recogerlo miren con orgullo yo les digo que el orden de nuestra ciudad no se ve en ninguna otra parte ayer por la noche sin poner nombres de los distritos pero pasaba por un distrito aledaño que se supone tiene muy buena capacidad y que también es ordenado pero encontraba paneles que han sido retirados pero dejados en las vermas y es algo que nosotros el mismo domingo ya no teníamos paneles en las calles entonces ese orden nos lleva a tener una mejor calidad en nuestros espacios públicos y a su vez aunque no lo crean eso trae más seguridad porque ese es fácilmente un tema que tiene que ver con los espacios que se deterioran son espacios que atraen más asuntos de inseguridad los espacios que se cuidan esta es una teoría demostrada probada los espacios que se cuidan no permiten la llegada de la inseguridad por supuesto que pueden haber algunas situaciones aisladas pero no es el espacio deteriorado y que se usa pues para la comisión o la generación de ilícitos de una manera fácil entonces en ese sentido por favor les pido que le den una incidencia a lo que acabo de mencionar muchas gracias señor Ballenas vamos entonces al área 3 con el señor Valenzuela buenos días señor alcalde integrante del comité vecinos que nos siguen por mirar TV el área 3 esta semana ha orientado a 21 cambistas los cuales están distribuidos en forma de estrategia impartiéndoles las medidas de seguridad que deben de adoptar para evitar que sean víctimas de los delincuentes realizándose pruebas con la central verificando que sus pulsadores y sus chalecos pertenezcan a sus propietarios en orientación de seguridad en hoteles se ha visitado 23 trabajadores de hoteles para que estén alertas en todo momento asimismo nos comunican ante la llegada y salida de los turistas que se hospedan en los mismos entregándole la cartilla de seguridad con los números de la central y de supervisores de turno orientación de prevención de robos de vehículos se ha orientado a los conductores de vehículos para que en todo momento se encuentren prevenidos y alertas para evitar que sean víctimas de los delincuentes en operativos durante la presente semana se han orientado 7 recicladores enviando a 3 bolsas de reciclaje a la compactadora operativo mamparas se continúa verificando diariamente las mamparas en los locales comerciales del área 3 para evitar la presencia de delincuentes que intenten realizar actos ilícicos con la modalidad del combate durante la presente semana se han visitado los diferentes parques con la finalidad de evitar la presencia de personas que hagan mal uso de los mismos así como el consumo de alcohol y sustancias tóxicas durante la presente semana se han recogido 13 parantes haciendo un total de 27 durante el mes se visitó a los trabajadores de los locales comerciales y se orientó sobre el buen uso y funcionamiento del sistema de rama silenciosa POS haciendo pruebas con la central para responder inmediatamente ante cualquier novedad descuido vecinales el domingo 7 de octubre a horas 4 y media personal de serenazgo observó la puerta de cochera abierta del edificio ubicado en la calle Capulía 140 comunicando al conserje el cual procedió a cerrarla agradeciendo por el apoyo brindado asimismo el día domingo 7 de octubre a horas 23 y 55 personal de serenazgo visualizó en la calle Cáceres Cruce con y Rivar una camioneta Suzuki de color blanco con la ventana delantera izquierda abierta hasta la llegada del proletario quedando agradecido y el día miércoles 10 de octubre a horas 19 y 15 personal de serenazgo se precató que en la calle Francisco del Castillo cuadra 1 un auto Toyota Corolla de color plata metálico con la puerta delantera derecha abierta comunicando a la central ubicando a la propietaria quedando agradecido en servicios a la comunidad el martes 9 de octubre a horas 18 se realizó la entrega de un celular marca Nokia color negro la cual había sido encontrada en el día lunes 8 de septiembre por personal de serenazgo en la calle Ugarriza cuadra 7 quedando agradecida a la vecina por el apoyo y el día miércoles 10 de octubre a horas 15 y 15 personal de serenazgo visualizó que el tercer piso del predio ubicado en la calle Sormate 310 estaba produciendo un amado incendio comunicando a la central apoyando a evacuar a una persona de la tercera edad y a un can de la familia posteriormente llegó al apoyo a los bomberos de la B-28 logrando sofocar el incendio así mismo se hizo presente el PL 2551 quedando agradecida a la contribuyente en instrucción al personal se continúa impartiendo charlas al personal incidiendo en el respeto irrestricto de los derechos humanos el buen trato al público en general el orden la limpieza la actitud que deben tener y que hagan buen uso de los recursos logísticos que le brinda la municipalidad de Miraflores eso es todo hasta el momento señor alcalde muy bien alguna pregunta a lo expresado por el señor Valenzuela si no tenemos preguntas lo vamos a liberar permiso doctor se puede ir usted tranquilo a su sitio permiso estamos estamos en la línea todos no sé si tenemos algún informe o algo adicional que se quiera aprovechar para decir veo que el doctor señor fiscal Luis Peralta está ávido de tomar el uso de la palabra adelante doctor señor alcalde bueno solamente no puedo dejar pasar esta oportunidad para sumarme también a los saludos con su éxito en las últimas elecciones y creo que verdaderamente hay un gran reto en su carrera pero creo que con su experiencia y su capacidad demostrada a lo largo de estos años la ciudad de Lima va a poder encontrar una salida a tantos problemas con los que convivimos desde hace muchos años y no solo los vecinos de Miraflores sino de todo Lima estamos esperando soluciones y por eso creo que va a haber una gestión de su parte exitosa aprovechando también porque en sus intervenciones en la campaña logré escuchar de que iba a impulsar el Comité Regional de Seguridad Ciudadana y creo que este eso sería una digamos un gran avance en la lucha contra la delincuencia y por la seguridad ciudadana también por ejemplo esto ya anteriormente lo habíamos discutido en algunas reuniones de que el problema de la delincuencia no es sectorial sino es de toda la ciudad y por ejemplo distritos como Miraflores que no tienen problemas de delincuencia generalizada como otros sectores pero son un polo de atracción para que vengan gente de fuera y cometan delitos y esos objetos del delito como por ejemplo celulares caros o autopartes de vehículos de acá de Miraflores son trasladados y son comercializados en mercados negros que están fuera del distrito y que todos conocemos entonces hay delincuencia hay robos porque hay un lugar donde se venden y entonces si no se golpea esto de manera integral esto va a continuar y continuar entonces creo que es bien complejo en realidad porque ya en otras épocas se ha visto intentos de la policía por intervenir San Jacinto intervenir las Malvinas y todo un problema pero creo que eso sería una de las medidas una de las medidas que se podría tomar y creo que sería muy acertado eso es lo que le agradezco por esas sugerencias que son sumamente importantes valiosas sin duda y hay que trabajar de manera integral porque lo que uno hace por un lado si no se continúa por el otro lado va a ser insuficiente es un poco lo que estábamos diciendo hace un momento de las alianzas lo que nosotros representamos las fortalezas que podemos tener en ese orden de ideas y agradezco sus palabras a tenerlas en cuenta sin duda muy bien vamos entonces si no tenemos más intervenciones en mesa si por favor le damos el uso de la palabra a nuestro señor subprefecto del distrito el señor Julio Manrique Sánchez muchas gracias señor alcalde muy buenos días con todos bueno ahondarme a las felicitaciones a este triunfo como le comentaba acá nuestro teniente alcalde ha tenido un rush impresionante y bueno ahurale el triunfo a Ural las victorias en en Lima y desde ya bueno recibí una llamada del prefecto de Lima el ingeniero Marcio Bendezú que espera trabajar codo a codo o brazo a brazo con usted eso es todo señor alcalde gracias muy bien muchas gracias fíjese nosotros hemos tenido ya esta semana una reunión con el señor presidente de la república estuvo el premier en la reunión cinco ministros nos hemos reunido también con el presidente del congreso nos hemos reunido con el alcalde metropolitano me voy a reunir mañana con el representante y presidente de la de la COPAL que es este el comité para los panamericanos y seguimos concertando y coordinando con distintas autoridades y distintas personalidades que tienen responsabilidad para el manejo de la ciudad de Lima creo yo firmemente que hay que trabajar con todos durante mi campaña he dicho muy claramente que en Lima no sobra nadie todos somos importantes todos tienen un rol creo que ahí está la clave de muchas cosas cosas de éxito y hay que saber agradecer el trabajo que hacen otras fuerzas y sumarlas al equipo y eso es algo de valor de importancia porque nos permite ser más fuertes ¿no? solos podemos ser cada uno de nosotros eficientes por la calidad de cada quien pero unidos acompañados nos volvemos mucho más fuertes ¿no? es un verdadero equipo y eso es lo que está faltando en el país y yo les digo con sinceridad y hago una reflexión muy simple y muy sencilla si tomamos los diarios hoy vamos a ver cómo está defraccionado el país uno dice A otro dice Z uno dice B doble y el otro dice B entonces creo que las cosas no deben ir por ahí y tenemos que comenzar por la capital cuando yo he estado hace unos días atrás con el señor presidente y hemos estado hablando de la necesidad de tener un mejor presupuesto apenas salía yo de palacio de gobierno había un periodista que estaba diciendo que por qué yo sí y otros no entonces yo sí porque yo he tocado la puerta también y me he puesto a disposición para poder conversar de algo que tiene que ver con la capital las cosas no suceden porque uno tenga corona acá no hay ningún rey ni ningún monarca sino somos personas que trabajamos y que queremos sacar adelante la ciudad y las cosas el mejor ejemplo es lo que hemos vivido aquí en Miraflores no hemos estado exentos de dificultades dificultades se presentan todos los días pero hemos ido sacando las cosas adelante por eso que mi agradecimiento también a todos y cada uno de ustedes porque son parte de este comité del éxito y de poder tener 370 reuniones yo le decía y con esto voy a terminar porque si me pongo a hablar de las cosas de campaña me puedo quedar dos horas contándoles cosas a ustedes y hasta más pero yo le decía a una persona alguna vez en una entrevista si tú me traes un comité distrital de seguridad ciudadana más eficiente que el que hay en Miraflores creo que los otros planes de gobierno son mejores por lo menos en seguridad ciudadana no tenían cómo demostrarlo porque acá tenemos no solamente numéricamente ya 370 reuniones sino eficiencia eficiencia comprobada demostrada generación de valor público el impacto en la sociedad y además cosas que no las decimos nosotros porque qué fácil es decir sí pues nosotros hicimos esto 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 ¿no? pero cuando hay otras instituciones que le ponen el foco a la municipalidad y ustedes lo saben por ejemplo el Centro para la Investigación de la Criminalística de Canadá por ejemplo la Universidad Católica por ejemplo algunas otras instituciones que nos han premiado como Ciudadanos al Día etcétera son cosas que muestran que se está trabajando pero no nos podemos quedar digamos soñando pensando que todo está bien durmiéndonos en los laureles y no hay que seguir trabajando y hay que seguir viendo dónde hay cosas por mejorar sin duda hay cosas por mejorar muchísimas pero hay que estar atentos y hay que estar despiertos yo rescato de esta reunión por ejemplo lo que se menciona de la comandancia de los bomberos que nos da a nosotros una luz y decir caramba hay cosas que de repente no vislumbramos pero en función a lo que se ha visto puede haber un potencial riesgo que tenemos que evitar y así como eso cualquier otra idea que se pueda trabajar bienvenida muy bien levantamos la sesión y nos veremos más adelante siempre de los mediante muchas gracias gracias